El personal médico en unión a las familias protagonistas celebraron la inauguración de las obras de mejoramiento y mantenimiento en el Centro de Salud Camilo Díaz de la Comunidad Boca de Sábalos en el municipio de El Castillo. Estas obras van a beneficiar tanto a la población como a nosotros como trabajadores de la salud. Están muy bonitas y es algo pues con lo que nosotros no contábamos y estamos muy agradecidos ya que este fondo, como decía anteriormente, que nosotros tenemos el beneficio de contar con ese porcentaje que designa nuestro gobierno para nosotros como Ministerio de Salud. Estamos satisfechos con el trabajo realizado. Trabajo realizado porque esto nos va a permitir mejorar las condiciones de la familia y de los trabajadores de la salud. El municipio de El Castillo hoy está celebrando esta obra, este 2021. Se están invirtiendo 468 mil córdobas en la instalación de techo, batería de baño y ciertas condiciones que se le están dando a las familias que asisten aquí a este centro de salud. Es gracias al gobierno de Nicaragua que se continúa fortaleciendo el servicio de salud en el departamento de Río San Juan para que las familias reciban atención gratuita y de calidad. Desde Río San Juan, en Crónica TN8, les informó José Girón.